La tortura Nosotros nunca hemos estado de lado de la tortura Bueno, pero prácticamente algo que se parece a la tortura lo rescata el diario La Opinión Austral Que dice, en forma especial y exclusivo, lo que nadie contó ¿Cómo? Es la radiografía del odio a Santa Cruz Desde la llegada del poder en 2015, la alianza Cambiemos presentó a la provincia como un lugar oscuro En el que el kirchnerismo administraba sin normas Una fracción de ese discurso fue tomada por una parte de la justicia Quienes aplicaron esa estrategia de demonización Hubo toda una construcción que lleva mucho tiempo y sirvió de sustento a la causa vial y Y el ex marido, Costa, que era senador Diga, mamá Déjame decir algo de este tema Se está haciendo un juicio claro contra Cristina Acusándola de asociación ilícita con la cual Embocan a todos, Julio David, embocan a todos, digamos, todo lo que tiene que ver con obras Eso no tiene nada de justicia ni de legalidad Digo esto para que la gente no empiece a hablar de que el artículo tal y que la jurisprudencia Porque ya si empezamos con que de 10 juicios 9 le tocó al mismo juez Que es el 2 por 10.700 millones X No sé cuánto que le toque por la probabilidad de un sorteo Ya con eso toda la parte legal y toda la idea de la legalidad Todo eso a la basura Acá hay un grupo mafioso Emparentado con Estados Unidos, con Inglaterra Pero que además es un propio grupo mafioso Que también tiene que ver con el asesinato de intento del asesinato de Cristina Que está decidido a terminar con el peronismo Y hace todo el esfuerzo posible Para quedarse con la riqueza argentina de aquí en más En forma preponderante y que no se la lleven los chinos En ese marco, en ese marco Hay que matar a Cristina civilmente o físicamente Entonces todo lo referido a que el artículo tal Y que no se demostró y que se demostró Todo eso nos sirve para un carajo Hablemos en criollo Todo eso es verso Es el juego del ludo El juego de la oca El estanciero Que se lo Es un juego No tiene La legalidad no existe en la Argentina Existe para los pobres Vayan a la cárcel y vean todos los pobres ¿Qué? El 99% de los presos son pobres Pero nada más que para eso Después si la cana es chorra Si los comisarios cobran millones de dólares de narco Todo eso es, digamos, el sistema en el cual vivimos Pero la legalidad es completamente una falacia Es una fantasía Podemos llenar programas de radio Podemos llenar diarios Podemos hacer cualquier cosa Hablando de que el artículo tal Y que eso está mal planteado Y que no se respetó no sé qué No le importa el poder un carajo Van a hacer lo que puedan hacer Si el pueblo se lo permite Pero no tiene nada que ver con la justicia Ni con la Biblia Ni con el código Ni con la constitución Ni con nada Segunda cosa Tampoco existe el periodismo No hablemos que si Clarín dijo esto Que si La Nación dijo lo otro Que si los diarios que dependen del grupo Clarín Dicen esto o aquello O del grupo Vila Manzano El de Rosario, el de Mendoza Todo eso tampoco existe No existe ningún periodismo No existe el periodismo en ese nivel Todos estos tipos que hablan por La Nación Por Canal 13 Por La Nación Diario Por Clarín Todo eso no existe No es periodismo No tiene nada que ver con el periodismo Es la misma operación política Es la misma operación política que en una mano tiene A los estafadores de la ley Y en otra los estafadores de la opinión pública Y lo que muy bien contaste Osvaldo Respecto de la demonización de Santa Cruz Es el mismo operativo de la demonización de Cristina De la demonización de la Cámpora De la demonización del kirchnerismo De la demonización del peronismo Etcétera Es una operación política Periodística Jurídica Que no tiene nada que ver Ni con el periodismo Ni con la justicia Ni con el problema de las personas involucradas Lo que hay es un ataque feroz Contra el peronismo Para devastar al pueblo Como bien ya anticipó Mauricio Macri Terminar con las jubilaciones Las jubilaciones privadas son terribles Son terribles Porque lo que la gente recibe De su ahorro Actualmente En la jubilación que recibe El porcentaje de su inversión De su ahorro personal De lo que le descuentan del sueldo Es menos de la mitad De lo que él va a cobrar Lo demás lo paga el Estado Es decir, lo paga la comunidad Y en la jubilación privada Va a cobrar la cuarta parte O la tercera parte De lo que cobra ahora A valor relativo Es decir Lo que van a hacer es devastar al país Para eso necesitan matar al peronismo Que es el único movimiento Nacional y latinoamericano Que ha sobrevivido 70 años Porque está En la vida cotidiana De la gente Está en la jubilación En el aguinaldo En las vacaciones pagas En la licencia Por matrimonio Por maternidad En este país Se pagan todos los días Al trabajador No los días Que va a trabajar Todos los días El sábado y domingo También se paga Y se paga Además Todo lo que hace A su seguridad Porque también El aparato De la salud pública En Argentina No es como en Estados Unidos Que Si caes En la salud pública Estás frito Te va a pasar Vivir en un pasillo Tirar Sin que nadie te bola Y si te van a operar O que se Olvidate Vas a pagar El resto de tu vida Esa jubilación Esa operación Acá Te salvan la vida Y después te preguntan Si tenés una obra social La famosa escena De Zico La investigación Del periodista Michael Moore En Estados Unidos Sobre la salud Que un carpintero Se cortaba Dos dedos Con la sierra Iba Agarraba Los dedos Los lavaba Iba Al hospital Al médico Y el médico Miraba y decía Este te lo puedo poner Por 12 mil dólares Este otro no Porque está muy complicado Hay que hacer una operación Más compleja Te sale 50 mil dólares Y el tipo le dice Bueno pongame el dedo 12 mil No le da Para recuperar Sus dos dedos Acá Vas a A una A una guardia De cualquier hospital Gratuitamente Con los dedos en la mano Urgente Va Te operan Te operan Y cuando salí Recuperar La Este La sensatez Después de la De la anestesia Y podés hablar Te pregunta Una señorita De la administración Perdóneme señor ¿Usted tiene obra social? No Ah bueno No importa Firme acá Y ya está Y recuperate los dos dedos Esa es la diferencia Entre ese mundo mentiroso Y lo que nosotros vivimos acá Bueno Quieren terminar con eso Es muy caro Cae Limita El aceleramiento De la ganancia Que necesitan Las multinacionales Que se quieren llevar Todo el litio La pesca La minería Se quieren llevar todo Nosotros molestamos Somos como las cucarachas Lo decía muy bien Hernán Brienza El otro día Que recibió un premio De La Azucena Villaflor Decía No es que nos odian Nos desprecian Nosotros somos Las cucarachas Del sistema ¿Eh? Los cucas Las cucarachas Y como a nosotros Nos pasa a veces Con las cucarachas Cuando se meten en casa Y Hay que matarla Hay que matarla Hay que echarle veneno Hay que sacarla de la casa Como sea Bueno Nosotros somos Esas cucarachas En el mundo Que ellos quieren vivir El mundo blanco El mundo De los privilegios Donde los morochos Seamos Súbditos Sin protestar Sin huelgas Sin aguinaldos Sin vacaciones Sin un carajo Esa es la verdad De la milanesa No hablemos mucho De la justicia No Vayamos a la calle Juntémonos todos Hagamos un gran quilombo Para que la corte Tenga mucho cuidado En lo que va a hacer Y los tipos Que financiaron El intento De asesinato De Cristina Vayan en cana Porque Guay de que Se levante El pueblo argentino Y haga tronar El escarmiento Mejor Sigamos En nuestra línea Del amor Nosotros somos El amor Cuando hubo Que fusilar A los que Tiraron bombas En la plaza De mayo Mataron 100 niños Perón Decidió Abstenerse De la venganza Nosotros somos De esa cultura Después se arrepintió Pero en la práctica Hizo eso Cuando tuvo que tomar Una decisión Tomó esa decisión Dijo No, no Una guerra civil Es una cagada Para los pueblos Nosotros somos El amor Evita cuidando A la gente Cristina poniendo La asignación Universal por hijo Que los pibes Puedan estudiar gratis En la universidad Que además Le paguemos Un sándwich Y el colectivo Para que no tenga Que ir caminando 100 cuadras Para poder comer Un sándwich Cuando van a estudiar Nosotros somos Eso El cuidado El cuidado El amor Venimos De esa cultura Como decía Rubén Drill El teólogo Tan afamado De la Universidad De Buenos Aires El peronismo Es la doctrina De Jesús Eso es Es la doctrina Del amor La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Todo es Desde a�ra? ¿Te 在